En este caso vamos a hablar con el Subsecretario de Protección Ciudadana, José Flores. ¿Cómo te va, José? Buen día. Buen día, Raúl. Buen día a la audiencia y gracias por comunicarte. Bueno, hemos convocado en realidad, porque quisimos un poco tener precisiones, ¿qué va marcando la agenda de trabajo de ustedes por estos días? Mirá, nosotros ya tenemos diagramado todas las actividades de la semana. Sí, el trabajo aumenta durante los fines de semana, máximo los días viernes, sábado y domingo, donde la gente hace otras actividades diferentes a la actividad laboral que realiza durante la semana. Bueno, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para tratar de cuidar y proteger a la gente que sale y disfruta el fin de semana, ¿no? O que realiza algún evento en algún salón o confitería o restaurante, ¿no? Como se realiza en los fines de semana. Nosotros desde el área estamos llevando adelante distintas actividades, como puede ser, por ejemplo, el carné manipulador de alimentos, que estamos trabajando con gente de la feria municipal, con las juntas regionales y con la gente que se ha anotado acá en el área para realizar este curso que reemplaza a la leyenda sanitaria, ¿no? Y uno de los objetivos de esto es tratar de mejorar el servicio para la sociedad en general. Esto tiene su beneficio, ¿no? Por eso que lo hemos implementado y el intendente Pedro Pesati ha formado un convenio con Salud Pública para llevar adelante esta actividad que la estamos realizando desde el área de nosotros. ¿Y con qué resultados hasta el momento? Mira, hemos tenido un resultado muy bueno. La gente se ha interiorizado y se ha preocupado y se ha interesado principalmente por el tema de realizar la capacitación. Y bueno, tenemos muchos inscritos. Te puedo decir que hasta el fin de año están los turnos dados. Y otra de las cosas que tiene esto es que el municipio lo ha realizado totalmente gratis para aquella gente que quiera acceder a este certificado que le da posibilidad que es uno de los requisitos que se necesita para poder ingresar a trabajar, ya sea en un transporte, desde un hotel hasta un restaurante, una confitería o un mismo comercio donde se manipule el alimento, ¿no? Ajá. José, ¿y hay posibilidades que si alguien que nos esté escuchando ahora quiera incorporarse, lo puede hacer? Sí, sí, lo puede hacer. Se tiene que anotar previamente en Brown y Belgrano, en la Dirección de Seguridad e Higiene. Bueno, ahí le van a tomar la inscripción y después seguramente lo van a estar notificando para el día que tiene el turno y puede participar de dicha actividad, ¿no? Está bien. Vos hablabas mucho y hacen hincapié de la prevención durante los fines de semana. ¿Y cómo vienen siendo? ¿Qué dicen las estadísticas de cómo se vienen dando los fines de semana en los últimos tiempos en Vierna? Creo desde el punto de vista por ahí del área que me toca conducir, creo que hemos disminuido bastante en cuanto a lo que tiene que ver las infracciones que realizábamos al momento de asumir. Después incluso tuvimos un parate por el tema de la pandemia. Después que pasó esto, comenzamos nuevamente con las actividades, con los controles. Bueno, tenemos una estadística nosotros de que cuando asumimos había alrededor de 2.300 comercios y hoy en la actualidad contamos con 4.800 comercios que se han registrado durante estos dos años y medio que llevamos de gestión, ¿no? Creo que nosotros más que nada por ahí hacemos un trabajo preventivo y bueno, ya cuando la persona no acata lo que nosotros advertimos o le hemos hecho saber que le falta, lamentablemente no queda otra cosa que la infracción o la clausura, ¿no? Pero previo a esto hay un trabajo de prevención bastante importante que se le advierte 3 o 4 veces a la persona para que trate de revertir esa situación, ¿no? Bueno, hablando de clausura, en los últimos días clausuraron así en la zona de Lulevar. Sí, nosotros constantemente los inspectores están distribuidos por distintas zonas y tenemos dividida la ciudad y trabajan en distintas zonas, en distintas inspectores y bueno, nosotros hemos implementado también un servicio de 24 horas que son el horario que están los inspectores, ya sea comercio, tránsito, defensa civil, bromatología. Incluso la gente de Solosi que trabaja durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 17.30, ¿no? Eso también es digno de destacar, ¿no? Porque hay una buena predisposición por parte de la gente que por ahí trabaja acá en el área, ¿no? Claro. José, ¿cómo está el tema de la alcoholemia? ¿Qué resultados arrojan los controles? ¿Ha disminuido? ¿Sigue? ¿Cómo es el panorama? Generalmente en tiempo de invierno disminuye, ¿sí? Disminuye bastante, pero nosotros seguimos haciendo más un trabajo preventivo. Bueno, está comprobado de que ha disminuido, sí. Sí, sí está comprobado. Claro. Sabemos que la gente va tomando conciencia. Mirá, nosotros lo que tratamos de hacer es, con la ayuda de ustedes, por ahí que son los medios masivos de comunicación, ¿no? Que trabajan en esto, siempre tratando de colaborar con las instituciones. Y bueno, también nosotros, como digo siempre, no podemos tener un inspector por cada ciudadano, pero sí lo que tratamos de hacer nosotros es de administrar el capital humano que tenemos dentro de la institución y de eso tratar de que salgan a trabajar con el objetivo que nos ha inculcado el intendente Pedro Pesati de cuidar y prevenir a la sociedad, ¿no? José, gracias por atendernos. Gracias por comunicarte, Raúl, y cualquier cosa estamos grabando. Un abrazo, que estés muy bien. No, no. Muy bien, así hablábamos con el subsecretario de... Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81. Al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Bicicletaría Marcelo.